Noticias Fundación Caja Rioja El Centro Fundación Caja Rioja Banquia La Merced de Logroño cuelga la exposición Bailarinas del Mundo. Se trata de 13 óleos sobre tela de grandes dimensiones realizados por el pintor Luis Guinea Escudero, Luisón, enmarcados en el programa Mujeres en el Arte en la Rioja, donde destaca la sensualidad y el tratamiento exquisito del movimiento que el artista consigue transmitir en cada uno de sus cuadros. Se podrá ver hasta el 20 de marzo, de lunes a sábado, en horario de 18 a 21 horas. El Centro Fundación Caja Rioja Banquia Gran Vía alberga la exposición Otras Naturalezas del pintor riojano García Armentia. 25 bodegones en óleo sobre lienzo y dibujos con pastel sobre papel. La muestra pretende aunar tradición y modernidad, mantener la complicidad con la historia del género y mostrar su evolución técnica, estética y conceptual en este punto de la carrera del artista riojano. Está abierta hasta el 20 de marzo en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. En la Rioja Alta, el Centro Fundación Caja Rioja Banquia Santo Domingo de la Calzada cuelga la exposición Poéticas. Ocho fotógrafas se enfrentan al reto de registrar de manera serena y pausada la belleza. Buscan dar vida mediante la fotografía a aquello que diariamente les rodea. Permanecerá abierta hasta el 30 de marzo de lunes a sábado de 18 a 21 horas. El Centro Fundación Caja Rioja Banquia Aro recoge la exposición itinerante de la selección de las fotografías presentadas al 22º Concurso Internacional de Fotografía El Rioja y los Cinco Sentidos. Será hasta el 20 de marzo de lunes a sábado de 6 a 9. El certamen trata de fomentar la creatividad artística en relación con el mundo del vino. Y en la Rioja Baja, el Centro Fundación Caja Rioja Banquia Calahorra inaugura el viernes 5 de marzo la exposición con las fotografías participantes en el 18º Concurso de Fotografía de la Semana Santa Calagurritana 2019. Organizado por la Cofradía de la Santa Veracruz de Calahorra, un total de 57 instantáneas resumen de una manera magnífica la Semana Santa de Calahorra, declarada de Interés Turístico Nacional en 2014. Se podrá ver hasta el 26 de marzo de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!